Pues yo soy Julia Cruz Sessé, soy de Fraga, he crecido en Fraga, pero mi madre es de Graus. Yo estudié en Lería de Educación Infantil primero y después me fui a estudiar a Barcelona, al Instituto del Teatre. Ah, sí, es verdad, sí, 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 lo recuerdo. ¿Y estudias de canto tienes? Sí, he ido haciendo clases de canto y en el Instituto del Teatre estudié teatro musical. Así que nos daban clases de canto lírico y moderno. Y ahora estoy en Lleida estudiando el máster de profesorado de secundaria porque me apetece un poco volverme a casa. A nivel musical, últimamente estoy tocando mucho en Aragón y estoy cantando mucho en Aragón y revisando como letras que tiene mi madre en Riva Gorzano a ver si las puedo musicar. Y si quiero hacer música de Aragón tendré que aprender la cultura musical de Aragón, que es la Jota. Porque yo era como la niña del conservatorio y la profe dijo, uy, la técnica de la Jota es muy diferente de la del lírico, te vas a liar. Pero sí que siento que es el momento de aprender, Jota, si quiero, hacer música de mi tierra. En los siglos hay amor, me quedo contigo, que me he enamorado, y te quiero, y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz.